...los hombres no crecieron a las mujeres extremadamente delgadas, aquellas mujeres que se les nota quizás las costillas, aquellas mujeres que no tienen carne. ¿Por qué? Porque los hombres como Salfate quieren agarrar. ¿Sabes cómo me alegro de estar hablando de esto? Es trascendental, importante. ¿Por fin? En serio, porque ¿sabes qué? Es una imposición a las mujeres de decir así, ¡ay, siempre estoy gorda, mire me suena! Así las que... ¿Te contestaste? Exactamente. Si nos volvamos acá en un matrimonio, que se arreglan, que parecen callos de cuasimodo, ¿y para qué es lo que es? Para la amiga, para la niña de la otra mesa, para su supuesta rival, o eventual rival, o pasada rival, o futura rival. Ahora, yo quiero que transparentemos una situación, seamos sinceros, en la casa los hombres y nosotros aquí en el panel, cuando uno va a ver la calle, ¿cuántos de ustedes se han vuelto realmente a ver a una chiquilla que es más rellenita? Compadre, uno se ha vuelto a mirarle el poto. ¡Exacto! Está lo mismo, si pesa 100 o si pesa 100. Felipe es un esclavo, tú te das vuelta para verle el espalgo, para verle los talones, para verle el lindo que es que se bambolea con su andar. Y eso, la gordita le lleva a la ventana. Definamos gordibuena, porque el concepto que viene ahora es de la gordibuena, eso es lo que nos gusta. Yo concuerdo plenamente, que tenga pechujita, que tenga potito, que tenga curva, eso es rico. La curva es clave. La curva es muy importante. ¿La curva dónde? La guitarra. La guitarra. La cintura. La cintura y un poquito de cadera. ¡Para el punteo de guitarra! ¡No, pues! ¡Para ser la gran... ¡Flash! ¡Verdad! ¡Ja, ja, ja! ¡No, yo creo! ¡Sí! ¡Qué hacen aquí! ¡No creemos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Me creemos realmente o están hablando con el discurso? No, yo sí les creo. Yo sí les creo. ¿En serio? Sí, porque yo creo que las gorditas son más afortunadas que las más flacas en el amor, como que les va mejor. Sí. Y solo agradecían. Conquistan más. Sí. A mí me pasó porque yo era flaca, flaca, la unidad, pero flaca, más flaca que la Julia. Era flaca, así como anoréxica. Y me iba mal, y empecé a engordar y como que... ¿Viste? Pues te empiezo a mirar. Sí, de todas maneras. ¿Vieron lo que dijo lo que había Carla Valero? Sí. Ahora que estoy más gordita me piropean más. ¿Viste? ¡Obvio! ¡Obvio! ¿Por qué? Es muy rico. O sea, perdona. Por eso de hecho a la Julia la paran a piropo ahora. Sí. Ahora Carla Valero dijiste. Eso dijo ella. ¿Pero por qué? Porque la Julia tuvo una bendición de la vida. Correcto. La Julia era muy, muy, muy flaca cuando yo la conocí. Delgadísima. Y ahora, seis meses después, le salió Potito. ¿Sí? Y eso sigue siendo súper flaca. Es que para nosotros es una gordinita. Lo mismo se sea flaca o no. Lo que importa es la curva. Y hay gorditas que no tienen curva. Se reían de mí antes. Hay gorditas que no tienen pechuguitas. Exacto. ¿Pero cómo irán? Hay... Claro. ¿Sabes por qué entran en el área de la monocicidad? Pamela Anderson, Tim Kardashian, porque son ricas. Es que ya, entonces no. Pamela Anderson es delgadísima. Lo que pasa es que tiene cuatro kilos de silicona por lado. Seamos sinceros. ¡Cuatro kilos! ¡Casa que envidia! Hablemos de eso. Bueno, pero en el fondo, entonces, a ustedes lo que les gusta es las mujeres que tengan curvas, pero que estén bien trabajadas. Claro. O sea, que tengan las curvas así, ¿no? Una persona que tenga sobrepeso, como engordamos las mujeres. Pero en la nota mostrar... Ustedes están poniendo puros ejemplos de mujeres voluptuosas que engordan perfecto. No, no, no. Pero la verdad es que cuando uno engorda, no engorda las partes que uno quiere que engorda. Pero fíjate que, mostraban en la nota, ella es sola gordita. Pero ella, ella, ella está bien formadita, ¿cachai? Ella debe tener, ¿cuánto? O ocho kilos de más. Pero está, es armoniosa. Pero es alfate. Es armoniosa. Es que, ¿sabéis que yo encuentro que ustedes son unos cínicos? De verdad, en buena onda. Porque cuando sus respectivas parejas suben un par de kilos y de repente la agarran y tienen un rollito. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué hacen? ¡Ay! Aquí hay un rollito. ¡No! Yo le digo, ¡ay! Hoy día no te salvas. ¡Eh! De aquí mismo te engancha. Yo a mi señora no le digo eso. Yo le agarro otra parte. ¿Qué le agarra, Felipe? No, digamos que no. Pero no, por rollito no. Porque cómo evitarlo. Y si tiene, me lo mismo. Insisto. Cocinando. Yo lo que veo es otra cosa. Claro. Yo veo la... La curvita, la... Bueno, entonces ustedes tres son un ejemplo que está en extinción. No, no, no. Es un ejemplo que está en extinción en Chile porque la realidad es que hay muchos hombres que insegurizan a sus mujeres y le dicen, oye, ese chocolate no deberías comértelo. Oye, ese rollito. Y además el gordo está echado viendo un partido. Sí. Viendo un partido con su brebaje respectivo. Mi amor, ya es hora que haga un poquito de deporte. Claro. Usted está subiendo un poquito de peso. Bueno, y las mujeres que no tienen tanta personalidad, hoy por hoy no son capaces de decir, y vos, guatón. Claro. Exacto. Se insegurizan, fíjate ahora. Porque igual es doloroso. Perdona, es doloroso que tu pareja, la cual tú amas y respetas eternamente, te diga que te hacen el peso y ese rollito ya no te acomoda. Y a mí me gusta cuando son naturales gorditas, haciendo cosas de la casa, como cocinando y de ahí viene la gran pelatomate. Pero mira, vamos comparando esas imágenes que estamos viendo en pantalla de la chiquilla que está a la izquierda, ultra flaca, ultra fitness, con la de la derecha, que es una gordibuena, que tiene una mujer voluptuosa con cuenca. Buena pechuga. Mira, ¿sabes qué? Supongo que el papá va a preguntar cuál preferimos, ¿no? No es la mejor. Felipe, ¿cuál prefieres? A la derecha. Maestro. Espérate. Hagamos el ejercicio completo. Ceci, ¿cuál prefieres ser tú de esas dos? La de la izquierda. ¿Usted? No. A mí me gusta la derecha. Mira, mira lo que te voy a decir. En mi gusto personal, yo le bajaría unos kilitos, pero la de la izquierda no me interesa por ningún motivo. No me doy vuelta a mirarla. No. No me atrae nada. ¡Qué mentiroso! ¡No me atrae nada! ¡No me atrae nada! ¡No me atrae nada! ¡No me atrae nada! No seas mentiroso. Ese abdomen trabajado plano en la playa, igual te da vuelta a mirarla. Un poco. ¡No! ¡No! ¡No me gusta! ¡No! ¡No! ¡No te juro que no! Va a depender de la cadera. O sea, me alegro por su salud, pero no me interesa. Yo voy a poner la cuota de honestidad. O sea, nos están diciendo deshonestos a nosotros. Sí. No, porque además imagínense esas dos personas, pero con ropa. Están respondiendo para la galería. Están respondiendo para la galería. ¡No! Ah, sí, estoy re preocupado. La galería. Yo voy por la de la izquierda. Me gusta. Flaca. Está bien. Y además, ojo, tiene pechuguita y se nota que tiene curvas. No, yo quiero más pechuguitas. Le gusta más pechuguitas. Yo quiero más pechuguitas. Ahora, si yo le pudiera poner las pechuguitas de la de la derecha a la de la izquierda, Flor, compadre, me voy por el pagado. No, ahí se acaba el play cuatro. Me voy por el pagado. Por lo tanto, no te importa el peso, lo que te importa son las pechuguitas. Volvemos a lo mismo. Es que eso es. Las mujeres asocian delgada, por lo tanto, como que, listo, angosta. Eso es más fácil. Yo voy a ver otra cosa. Mira, pongamos dos conocidas. A la izquierda, Balerrot. Ya. A la derecha, Marlena Oligarín. Marlena Oligarín. Marlena Oligarín. Marlena Oligarín. O sea, Marlena Oligarín. 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 generalmente lo pasamos tremendamente mal porque hay un cambio en el cuerpo tu cuerpo no es tu cuerpo tú te quieres poner tu ropa y ya no te cabe tu ropa o no te queda como antes porque el cuerpo ha cambiado y todo el mundo te dice ¿cuánto tiene la guaguita? y uno dice 6 meses y ese es como dejando entre oye 6 meses ya pues cabrita y es súper bajoneante a mi me pasó al principio y por presión de ustedes de mis compañeros de aquella época tuve que adelgazar bueno cuando tú dices usted a ninguno no llegó porque ninguno era con Pedro tuve en aquella época así que no hay ningún problema pero en los pasillos del canal Felipe Messiai ¿y cuánto tiene la julita? 7 meses ese todo el mundo ¿qué porcentaje eran mujeres? ¡ay! alto es decir la presión la presión por ser ultra flaca ultra fit es de las propias mujeres ¿sabes lo que dijo una vez un médico? sí pero el debate es si los hombres las prefieren flacas o no no sé si uno está flaca flacas raquíticas no aquí el debate ustedes están cambiando y están echando la culpa a las otras mujeres que por culpa de las otras mujeres no están flacas sí pero ¿cómo las prefieren ustedes? pero también hay otra culpa una vez un médico me dijo que él pensaba que la mujer es muy muy flaca era una imposición cultural de generalmente de esteticistas homosexuales que tratan de buscarse lo más parecido su cuerpo de hombre en una mujer flaca ahí ellos se equipaban en las víctimas y todo entonces es un gusto casi gay de la moda que se impone culturalmente pero en realidad le gustó para la llenita pero que si fuese así de verdad Salfa o sea ya está entalado porque de repente nos ha pasado que uno está con un colon irritable no es grasa colon irritable uno tiene guata y de repente dicen oye ¿eh? yo no le he dado beso a la guata no ¿ahí está la guata? no mi señora tiene una amiga que es ultra flaca y regia y estupenda y todos sabemos que es regia y yo siento que mi señora está enamorada de ella que es regia ella que es estupenda ella pero tú lo acabas de decir y yo le digo mi señora tiene una amiga que es regia ultra flaca pero que es ultra flaca ya saquemos la regia según mi señora es regia pero dijiste que era regia entonces tú también estás dando un valor no pues porque yo no la encuentro regia según mi señora es regia estupenda flaca estu guapa no sé qué y yo le digo negra no es tan linda es demasiado flaca porque el parámetro es distinto claro porque el parámetro es otro entonces tú no podés por qué imponerle al otro el parámetro tuyo pero dame un ejemplo eso tenemos un ejemplo Diana Boloco Diana Boloco las mujeres dicen que Diana Boloco es la top 10 que es espectacular que es flaquita que no sé qué que está perfecta no es realmente Diana Boloco una mina una espectacular mujer no ¿puedo decir algo Diana Boloco? dígalo a mí Diana Boloco me encanta pero no porque es flaca porque tiene puto gracias perdón el putito de día 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 además camina como camina como como desfilando ¿cachai? como en la paramilitar ¿qué hacemos frente a eso? que verá esta parte su lordosis su lordosis exacto ¿qué hacemos frente a eso? ¿qué hacer para tener lordosis? solo derretirse claro pero ahí no pero ¿cachai? en traducción a Salazar Beyoncé que la tocando a fondo no son flacas yo no dice son ricas yo no sé yo creo que ustedes nos están culpando demasiado nosotras las mujeres que nosotros nos imponemos mira eso cachai la tontera nosotros nos imponemos estar delgadas porque a ustedes les gusta las mayas rellenitas y así eso lo hubiéramos descubierto antes ningún hombre ha hecho eso todos seríamos felices lo dicen los moditos lo dicen las mujeres los hombres que no eran los lo dicen a la moda pero que usted no lo haga a nosotros preguntemos